Buenos días. Esto es La Poguía, ser de Anáhuac, el programa donde todas las mañanas nos reunimos para dar lectura e interpretación al Tonali de cada día, que en el caso de hoy es el Tonali Matlacli, One Jay, It's Quintli, trece perro. Tonali que no solamente cierra la trecena, eh, Cetech Patl, sino también, eh, llega, nos permite llegar, nos va a permitir llegar a la mitad exacta del Tonal Poguali, porque es el Tonali número ciento treinta de la cuenta, de los doscientos sesenta, llegamos a la mitad, y es también el programa número doscientos veintidós de Tlapoguía, ser de Anáhuac. Para dar comienzo, voy a saludar y dar la bienvenida a mis compañeros, en primer lugar a Lili. Lili, buenos días. ¿Qué tal? Feliz día a todos. Muy buenos días. Y también a Gerardo. Gerardo, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Orlando? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Pues te cedo la palabra y procedamos a comenzar la lectura de este Tonali. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente estamos, es un Tonali, siempre lo decimos, todos los Tonali son especiales, todos los Tonali son singulares y únicos, pero el de hoy lo es, eh, aún más por varias circunstancias. Terminamos trecena, ¿Sí? La trecena Cetech Patl, uno, uno pedernal, regida promiclantecutli y pichitecutli y tonatiu, estamos exactamente, vamos, bueno, todavía estamos transitando por la, por la penúltima de las, de las coordenadas, pero en unas pocas horas ya vamos a entrar de lleno y en plenitud a el Tonali trece, o sea, el último de la trecena, el que cierra la trecena, y efectivamente no solamente cierra la trecena, sino que cierra la mitad del Tonal Poguali. Llegamos exactamente a la coordenada ciento treinta, es, es justamente ahí, es donde el Tonal Poguali se, se parte en dos, vamos a decirlo así, y a partir del Tonali que iniciará mañana, arranca la segunda mitad del Tonal Poguali, ¿Sí? Eso es interesante, y además signado por un evento astronómico, pues que es muy, muy especial, que es un eclipse total de luna, ¿No? Es lo que comentaba con Lili hace unos minutos antes de, de, de entrar aquí al, al programa, comentábamos precisamente el hecho de que cómo el, la, la, está, está tan sincronizado, tan bien sincronizado y calculado el, la, la cuenta, pues estos eventos no suceden en cualquier momento, suceden en, en momentos específicos, y en este caso, pues, en el momento en el que el Tonal Poguali llega, llega a la mitad, ¿No? Tiene que necesariamente ser, ser un parte del, de los cálculos que, que se llevaban a cabo sin duda, ¿No? Porque además la luna llena, pues, marca también un, un punto específico del, del ciclo lunar, que bueno, todo esto si lo, nos ponemos muy minuciosos, vamos a encontrar que todo está perfectamente sincronizado, como siempre lo hemos dicho, en esta la cuenta que lo cuenta todo. Entonces llegamos al, al, al final de la, de la trecena, y también llegamos al final de la lámina número cuatro, del Tonal Amat, del Borgia, así que estamos cerrando varios ciclos, estamos, digo que por, por varias razones, es un Tonali, pues, especial, el, el, el que, el que nos toca interpretar el día de hoy. Y bien, pues, Matlacliwanyei squintli, recordemos que squintli, el perro, es un animal muy, muy especial, un, siempre también lo decimos, es este, todos los animales o los glifos que han llegado a formar parte del Tonal Walli, pues, se ganaron su lugar por alguna razón especial, no son cualquier animal, ni son cualquier signo, siempre tienen muchos significados y simbolismos asociados, para precisamente poder constituir parte de esta, pues, de los componentes de esta, de esta cuenta. Y squintli, además, es un canino, y acordemos que los caninos son muy sensibles también a las cuestiones de la luna. Así que, y es, y es un, es, y es un signo que está asociado precisamente al Mictlampa, a la noche, al Mictlán, a lo nocturno, a la región de los muertos. Y el perro, pues, evidentemente, es el compañero fiel, el compañero que acompaña al ser humano en todo momento, y no solamente el transcurso de su vida, sino también, y particularmente, en el transcurso de su tránsito hacia el Mictlán, en el momento de la muerte, se supone que los perros son quienes acompañan al, al ser humano en su tránsito justamente hacia el lugar del silencio, el lugar de la oscuridad, el lugar de la quietud y de, y de la, sí, el lugar de la quietud y de la oscuridad. Y squintli, el, 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 el animal que es viajero, por cierto, también, y por eso también tiene esa cualidad de ir, de conocer el camino de, de, de ida al Mictlán y también de regresar. Así que él es el que nos lleva y quien nos trae, nos trae de regreso, para no perdernos justamente. Se dice por ahí que, si en vida maltrata uno a los perros, pues, cuando quiera uno, llegado el momento que lo guíen, pues, a lo mejor se van a negar y nos vamos a ver en dificultades para encontrar el camino hacia el Mictlán. Así que hay que ser, hay que ser buenos con los animales y también ser buenos con los, con los perros particularmente, porque ellos son los que nos van a acompañar. Incluso durante el sueño también nos acompañan, así que en una de esas, pues, también ahí nos pueden jugar alguna, alguna mala pasada si no nos tratamos bien a los perros. También, pues, la amistad, la lealtad, la compañía y todas las cualidades que tienen los perros como, como, como animales de compañía, como animales que que están siempre junto a nosotros, pues, bueno, son cualidades que también tenemos que tomar en cuenta para, como las características a nivel humano que tiene hoy el signo Iscuintli. Y al ser este acompañante hacia las regiones del Mictlán, pues, Mictlán Tecuclí es su patrón, es su señor. Y aquí lo vemos sentado en ese pali tan especial, que es, está totalmente formado de huesos y de sangre, porque, pues, es en el Mictlán a donde vamos para precisamente ahí, mediante un proceso específico que sucede ahí, ser descarnados. Ahí es donde llegamos a convertirnos precisamente en esqueletos, en puro hueso, tal cual lo, lo muestra ahí Mictlán Tecuclí, todo él, este, con su cara de, con su cara descarnada, su, su ojo estelar, su cabello lleno de, de noche, su cabello lleno de, de estrellas, y todo su cuerpo pintado de blanco, el color de los huesos. Y ahí vemos el escuintlí justamente en la parte de enfrente, en frente de, de Mictlán Tecuclí, un escuintlí muy especial, de manchado, con pelo, pelaje blanco, con manchas negras, y en la parte de arriba también vemos un elemento que, que alude a estas cuestiones que tienen que ver precisamente con la muerte, porque tenemos ahí a Cipaclí, las fauces de Cipaclí abiertas, y se está a punto de tragar un bulto mortuorio, un bulto donde, bueno, pues sabemos que también envolvían a los muertos. Había varios, varias maneras, digamos, varios rituales funerarios, y uno de ellos precisamente, pues, era, era este que vemos aquí, en el que un bulto era tragado por la tierra, porque, pues, es ahí donde, en los entierros, a donde vamos directamente al, al, a las fauces de Cipaclí, penetramos al Mictlán, y somos descarnados en ese, en ese lugar. También vemos a un hombrecito, ahí, con una, unas varas, unas palmas ahí en su mano, una, algún vegetal que está, que es parte de la, de la ritualidad que está llevando a cabo, y bueno, pues, también tiene ahí el, el, el miembro viril, muy, muy prominente, muy erecto, y que también, pues, está emitiendo un líquido, ¿no? Interesante, porque además de estar emitiendo el líquido por el miembro, también, por la parte de atrás, está también, para el parecer, defecando, y este, este flujo, este flujo de color amarillo, pues, lo conecta con Mictlán de Cucli. Recordemos que precisamente, pues, el, el excremento, y y todo ello, pues, pasa a formar parte de la tierra, parte del sustrato, de la misma manera que, que el bulto, al ser engullido, forma parte del sustrato a partir de ese momento, para constituirlo, enriquecerlo, pues, también el excremento tiene una función similar cuando, cuando va a la tierra, ¿no? Bueno, al menos en las, en los valores y en las costumbres que, que se tenían en el antiguo México, ¿no? Actualmente, sabemos que ya no se, ya no sucede eso. Nosotros hacemos que el agua se ensucie con, con los excrementos, una manera, pues, algo irresponsable, diría yo, pero bueno, aquí tenemos esta, esta, esta imagen que lo conecta con Mictlán de Cucli, con el sustrato, con el Mictlán, y bueno, pues, ahí está Iscuindli, como acompañante del ser humano, en vida, y en la muerte. Todas estas asociaciones que se pueden hacer a través de, 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 de los signos, de todas estas vinculaciones que se tienen a través de signos, de elementos, hoy se radicalizan un poco, ¿no? Antes de proceder, no quisiera dejar de mencionar que hoy tendríamos un doble Mictlán de Cucli, porque tenemos su regencia de Tresena, y para despedirnos de la regencia de Tresena, tenemos la presencia como regente de signos, el doble, nos estamos yendo con, con el doble Mictlán de Cucli, que además, por si fuera poco, vamos a tenerlo en continuidad, porque hoy tenemos, porque lo vamos a tener mañana como señor de la noche, por si fuera poco, entonces, todavía en el inicio de la siguiente Tresena, vamos a seguir bajo el, el auspicio de Mictlán de Cucli, así que hay que reflexionar sobre esta presencia, hay que tenerla en cuenta, porque es muy relevante. Por otro lado, también tenemos la presencia de de Itzcuintli, que junto con el tonal y de mañana, yo lo consideraría que es esa dupla de los seres más cercanos en distintas cuestiones a los seres humanos. El de hoy cercano porque es su compañero de vida indiscutible, le dicen, incluso en nuestro contexto, en nuestro mundo, le decimos el mejor amigo del hombre, ¿no? Es el ser que más ha demostrado su cercanía, su compañía, su lealtad, ¿no? Esos son seres que excepcionalmente comparten la vida del ser humano en cualquier aspecto que ustedes quieran, ¿no? De verdad, llega uno a este, a crear incluso, pues, hasta lo confieso un poco, cierta dependencia mutua, ¿no? Este, cierto apego afectivo, porque uno los deja de ver y los extraña, horrores, pero también cuando uno llega después de estar varios días fuera, pues ellos se vuelven locos de emoción de volver a vernos y de volver a encontrarnos. Así que la compañía entre estos seres y nosotros, lo mismo que las aventuras que se viven juntos, las salidas siempre son emocionantes, a ellos les encanta lo que más les fascina es salir y andar de vagos, y si van con uno, mejor, ¿no? Y si tienen la certeza de que vamos en manada, vamos en grupo, mejor. Es entonces, de verdad, una convivencia que yo diría, en el mejor sentido de la palabra, una convivencia muy primitiva, muy primigenia, muy de animales, de seres, este, de instinto, siento que esa es la vinculación. Por eso siempre lo enfatizo, me gusta mucho que ese perro que aparece en la imagen del, de la lámina de signo, tenga ese corazón ahí marcado, porque es el corazón lo que nos une de verdad el cariño. Y precisamente, una de las cuestiones que también implican los perros, que es una parte inevitable, pero también pues triste y que siempre nos provoca reflexiones en momentos muy duros, es que también nos toca verlos morir. Sí. Supongo que en algún momento de la vida, pues, serán ellos los que nos den la despedida, pero en la vida tenemos, o hemos tenido, o tendremos varios compañeros caninos, y nos va a tocar ver su partida, y nos va a tocar reponernos ante ese dolor, esa tristeza y esa ausencia, porque desafortunadamente, ¿no? Yo me pongo a pensar en mis perros y digo, híjole, ¿no? Ya este, ya son mayores, y quizá en un tiempo determinado, pues, quizá, ¿no? Me tengo que verlos partir, y pues será, será triste, pero también será parte de la vida. No tenemos unas vidas que tengan la misma longitud en años, así que uno se tiene que ir primero, y ni modo, pero por eso siempre aprovechamos el tiempo en que estamos aquí para querernos, para acompañarnos, para ser felices, para compartirles todo lo que somos, incluyendo el sueño, porque, como también lo hemos dicho en las veces anteriores que llegamos a estas coordenadas, donde está el quinto implícito, ellos son compañeros de la noche, porque se duermen siempre al lado de uno, y les encanta, y siempre también son muy soñadores, uno se da cuenta cómo cuando están dormidos, están actuando, parte de su sueño, patalean, ladran, incluso se emocionan, se entristecen, viven con mucha intensidad del mundo del sueño, así que también en ese mundo son nuestros compañeros, y también, de acuerdo a las antiguas creencias, en algún punto habremos de juntarnos para ir al silencio final, al silencio definitivo del que, en el que nos quedaremos, el silencio del cuerpo, el despojo de, de esta carne, de la carnalidad, para ir a, a esa eternidad del silencio y la blancura. Otra de las cuestiones que también me parecen importantes es justamente la asociación directa que se tiene hoy con la, con todo lo relacionado con la muerte, y en este caso está el bulto, y que es tragado por Sipacri, y que representa ese momento en que, en que, yo también reflexionaba ese momento de, de, de la pérdida, de la conciencia de esa pérdida, la conciencia de la pérdida de la carnalidad, la cual tenemos oportunidad todos los días de conocer a través de, el sueño, pero a través de otras maneras también. Esta trecena en especial, para mí, ha sido esencial por encontrar muchas oportunidades para moverme a través de ese margen que implica esa conciencia que va uno perdiendo antes de entrar al sueño, esa conciencia de la vigilia, y que cuando uno entra al sueño, se empieza a, a, a cortar lentamente, y de repente comienza uno a sentir que está cruzando una frontera. He tenido oportunidad de sentirlo mucho en esta, en esta ocasión, y sobre todo me he puesto a pensar en cómo se sentirá ese momento final, cuando uno está partiendo, se sentirá así. Depende de las circunstancias, pero supongo que algo así se debe sentir, cómo uno se está, yo siento claramente, o he logrado sentir en esta trecena claramente, el momento en que uno se está desprendiendo de este mundo y se está yendo hacia el otro, y cómo, si uno tiene determinada paciencia, cuidado, y voluntad para sostener la conciencia, logra ver cómo atraviesa ese túnel, y cómo realmente uno puede comenzar a decir, ah, yo quiero esto, 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 para entrar en el sueño. Incluso pasa por un momento de, de cierta incertidumbre en que dice, bueno, ya estoy completamente en el sueño, o no, a ver, todavía siento el cuerpo, sí, todavía estoy oyéndolo de afuera, y ta, 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 se va perdiendo. En ese camino, precisamente, me lleva mucho la atención, porque justo hace unos tonales, estaba recostado, a punto de dormir, estaba jugando en eso, y de repente comencé a escuchar unos ronquidos, y eran justamente los ronquidos de mi perro, que también ya estaba profundamente, él ya, él ya se había ido a mi clan, se me había adelantado un poco, ya me estaba esperando del otro lado del río para cruzar y ayudarme a pasar hacia allá, hacia ese reino. La imagen, ciertamente, la imagen que está en la parte superior izquierda, es muy enigmática, no puede faltar el atado de leñas, pero tenemos esa imagen que es constante, las imágenes de signo, que es la imagen del cuitlatl, de un cuitlatl dorado, de un cuitlatl amarillo, de una excreción, de una secreción humana, amarilla, pero también estamos viendo el líquido seminal ser expulsado, ¿no? Como parte de esos líquidos que nos constituyen y que finalmente no dejan de ser las cosas que nosotros producimos directamente como seres humanos, ¿no? Porque producimos muchas otras cosas, pero en cuanto a cosas materiales, son dos de las que producimos, ¿no? Y finalmente también son dos emanaciones, dos fluidos que son creativos, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando expulsamos el cuitlatl, como decía Gerardo, pues sí, nosotros ahora damos una forma un tanto bruta de expulsar, imagínense, en el agua cristalina, depositamos nuestro excremento, lo mandamos a través de un tubo y que se contamine el mar, y lo echamos al mar a formar parte del agua, ¿no? Antes lo echaban en los ríos, imagínense, pero en los pueblos antiguos de México no se hacía eso, se hacía un uso muy específico del excremento, incluso todavía queda ahí en el campo la expresión que pues es un poco fuerte y grosera, pero ilustra perfectamente esa visión que se tenía antes que dice con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda, lo cual quiere decir que pues el excremento sirve para precisamente para devolverlo a la tierra, pero ya no tenemos esa conciencia hoy en día, hemos perdido muchas de esas conciencias y creo que vale la pena recuperarlo, pero es una sustancia que al depositarse en la tierra se convierte en materia prima para volver a generar nueva vida y de la misma forma que el otro líquido que se está expulsando ahí también es uno de los productos creativos, lo cual como siempre nos lleva a reflexionar en estos contrastes, que por un lado estamos muriendo, por un lado estamos yéndonos de este mundo, por un lado tenemos ahí la muerte presente, pero también tenemos todo eso que somos y que al final se convierte y le da continuidad a la vida. En el tonalí que estamos hoy terminando del agua, estábamos reflexionando mucho acerca de la continuidad que podemos darle a la belleza, a lo bello, y hoy se nos pone enfrente también la continuidad que somos capaces de darle a la vida en todo sentido. Eso quiere decir, en esas dos imágenes estamos viendo cómo podemos nosotros retribuir toda nuestra materia, toda, toda, toda nuestra materia al medio para que nueva vida surja, no necesariamente humana, todo tipo de vida, cuando devolvamos nuestro cuerpo, cuando devolvemos todas nuestras sustancias, se generarán miles de vidas, todo lo que se puedan imaginar, peces, catarinas, aves, humanos, árboles, plantas, lo que quieran, y con la otra secreción, también son creativas, así que de alguna forma nos están poniendo ahí, ante nosotros, esa dualidad permanente, dar vida, generar vida, entregar la vida, y también el partir, el estar conscientes de que, de que en un tonalí como el de hoy, están los elementos ahí para, para recordarnos que estamos como en caída libre, estamos cayendo al vacío, todo el tiempo, estamos desde que nacemos en ese tránsito, y por lo mismo, por lo mismo, debemos tener el aprovechamiento de ese momento que estamos viviendo, ese momento de hoy, que estamos ahorita, hoy en este, mientras se realiza este programa, que estamos en medio de ese fenómeno extraordinario, ¿no? Que intimida tanto verlo, esa luna, que se ve casi color ocelote, porque se ve color naranja, se ve algo tan extraño, bueno, pues toda esa conciencia nos invita también, It's Queen, a reflexionar en el día de hoy, así que estamos despidiendo Mictlampa, con un doble Mictlantecutli, con una reflexión muy concreta acerca de los ciclos de la vida y la muerte. Ciertamente, en estas imágenes vemos tal cual, eso que decimos, que la vida nutre a la muerte y la muerte se nutre de ella, ¿no? Y aquí lo estamos viendo muy claro, como el cuerpo, al dejar ya de existir en este plano, se entrega a la tierra y así la nutre, ¿no? Y todas nuestras producciones humanas también nutren a ese sustrato del que se va a generar la vida. Y bueno, pues, creo que es momento de resignificarnos en ese sentido. También con nuestras acciones vamos nutriendo ese, esa información que vamos a dejar a los otros que sigan después. Y como ese perrito, como bien lo has dicho, pues hay que ir por el camino guiando a otros, pero con, con amor. Y también a veces nos tocará que otros nos guíen y los vamos a seguir, ¿no? También con ese mismo entusiasmo que muestran siempre estos animales que hoy es el signo, el escuintli, siempre dispuestos a, a acompañar a los demás, siempre con una, moviendo la cola, ¿no? Contentos, con júbilo, así vamos nosotros también por la vida y así deberíamos de tratar a los demás con esa misma, ese mismo cariño que expresan los, los perritos, los cánidos. Entonces, pues estamos aquí para resignificar nuestra vida y para entender que todo lo que nosotros hacemos nutre a ese espacio en donde mi tante Kukli nos brinda la oportunidad de reflexionar, nos brinda la oportunidad de encontrar las respuestas que a veces cuando estamos despiertos no vemos. Y como bien dices, hay que encontrar la manera de saber que ya estamos en ese plano onírico, ¿no? Ir ahí de manera consciente es un reto que poco a poco podemos ir conquistando. Hemos visto cómo sí se puede entrar y salir de ese espacio nutridos, fortalecidos y plenos. Entonces, pues vamos, vamos ensayándolo y hoy tenemos un día pues magnífico para poder hacer otro intento, otra prueba de ir conscientes a a ese espacio onírico que para nosotros cuando estamos aún vivos respirando representa nuestro nuestro espacio de Mictlan o ese espacio de Liruica de donde nos podemos encontrar con Mictante Kukli que es el el guardián de toda esa herencia y de toda esa sabiduría que está ahí esperando por nosotros. Bueno, pues sigamos. Bien, pues el otro componente de la coordenada, como siempre sabemos, pues es el numeral, el que le da la posición al signo dentro del contexto de la trecena y bueno, pues como ya lo mencionamos, hoy damos por terminado con este tonali, vamos, estamos finiquitando finiquitando la trecena Zetekpatl. Y el trece, pues también por ser un número que cierra, un número que cierra el ciclo de la misma manera que el día se cierra con la noche, tenemos a la señora Citlalimicue en el numeral trece. Este numeral tan especial que sabemos que es el número, pues, que le da su su característica tan especial a la cuenta del tonal Pohali, es el número unificador de todos los ciclos, este y también es el que da el cierre a la secuencia de los numerales, ya que hasta ahí llega la numeración del trece y luego vuelve a empezar y tenemos precisamente como cierre a la señora Citlalimicue la de la falda de estrellas, precisamente que encarna, encarna la noche porque con su falda cubre, con su manto, con el manto de su falda, cubre el firmamento y lo convierte en en oscuridad y en pues todo tachonado de estrellas. Es interesante porque también Citlalimicue también tiene cara de calavera, sí, es un ser que pertenece también a esos ámbitos, de la nocturnidad, de la oscuridad, del más allá y del miclan, entonces también ella tiene, tiene esa esa cualidad, es una señora que pertenece al mismo rumbo, al mismo ámbito del miclan, como ya lo mencionamos, está Miclantecutli de por partida doble el día de hoy, bueno, pues también tenemos a otro ser descarnado que también pertenece a esos ámbitos, que es Citlalimicue en el numeral 13, la señora de la falda de las estrellas. Y el otro acompañante del numeral es el toznene, la guacamaya verde, este animal tan bonito con plumas verdes, verde, de un verde, ahora sí que este sí es un verde perico, un verde muy, muy brillante, un verde muy, muy vivo, a diferencia de las plumas del quetzal, que son de un verde azulado, de un verde turquesa, pues este es un verde muy vivo, muy, un verde limón casi, casi, ¿no? Un verde muy, muy intenso, es el animal que cierra, es el ave que cierra con su belleza y con su colorido, que cierra la, la, el, el conteo a través de las aves acompañantes, de las aves preciosas, y bueno, se acompaña y da cualidades específicas también, que se van a sumar con todo lo que ya hemos mencionado, a través de Mictlantecutli, a través de 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 Itzcuintli, y de todos los acompañantes que están el día de hoy, a quien también se sumaría, Sinteotl, el maíz, la encarnación misma del maíz, advocación directa de Tonacatecutli, el señor de nuestro sustento, el señor de la dualidad primigenia, presente en este momento, a través de Sinteotl, el señor de la noche, como, y dándonos a entender justamente que Tonacatecutli siempre está presente en las, en los números que constituyen y encarnan lo más importante, en este caso, pues el sustento de la vida, el sustento del alimento, el hermano del, de, 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 también del, del ser humano, ¿no? Mencionábamos la simbiosis que hay entre los perros y los seres humanos, bueno, pues también esta simbiosis se ve con este vegetal, con este, con esta planta tan, tan, tan especial, que acompaña al, al ser humano y sobre todo al, al ser humano de México, porque incluso su, 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 su nacimiento, su creación, en algunos casos, está asociado precisamente, directamente al maíz. Se dice en el mundo maya que el hombre, la, la humanidad actual, está hecha precisamente de, de masa de maíz. Así que, bueno, también tenemos las cualidades de Sinteotl, toda su fertilidad, toda su, lo, lo, lo cultivado de, 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 de esta planta, pues también como cualidades que se añaden a todo lo que hemos comentado del numeral, el signo, y también ahora del señor de la noche. Les comentaba desde ayer, y que hoy no quiero dejar de mencionarlo ya, al entrar en combinación el número y el signo, que hoy justamente es una de las fiestas primordiales, esenciales de Tlahuizcal Pantecutli. Matlacti Huanché, Itzcuintli, es una de las fiestas que el maestro Mateo Siguera señala como de las centrales de Tlahuizcal Pantecutli, y en este caso, me lleva mucho a la reflexión de cómo justamente este, este tonal y de festejo se encuentra en el umbral de la mitad, porque en este caso para la mitad de Tresena no hay bisagra. Llegamos al último tonal y que concluye una mitad, y mañana comenzaremos con el nuevo tonal y que empieza la segunda mitad, pero de cualquier manera estamos en esa división de ciento treinta tonales, y estamos llegando justamente a esa primera parte de reflexión, algo que me hace pensar mucho el cerrar esta Tresena, es que también estamos cerrando toda la hilera inferior, obviamente de de escenas de Tresena, me hace pensar en lo mucho que que ha pasado, todo lo que se ha aprendido, todo lo que se ha hecho de híjole, ha sido demasiado lo que ha ocurrido en esta en esta vuelta de todo, cosas muy importantes, satisfactorias, aprendizaje, y siempre me hace pensar, y es algo que me gusta compartir con los demás, imagínense tener hijos que pudieran nacer desde el primer momento con esa gran conciencia de aprovechar el tiempo, de ir depurando su ser todos los días, creo que lograríamos que no tengan el apego que desafortunadamente muchos de los pequeños hoy tienen hacia el teléfono, parece absurdo que las cosas hayan llegado hasta esto, hasta este grado de apego a un instrumento, a un electrónico, a un dispositivo, que verdaderamente se ha convertido en algo que supera ya todo, todo lo que antes, imagínense antes el, el ser humano hace siglos, qué posibilidades tenía de, de estar inmerso en la dinámica de un estado, de una economía, como lo es ahora, ¿no? Donde tienes un, pues alguien que todo el, un, un dispositivo que todo el tiempo te está tirando campanadas para estar siempre prestado la atención demandante totalmente, ¿no? Y pues creo que lo mejor es, después de pasar por este miclan, darse cuenta de la importancia y especialmente del tonal y de hoy que es de conclusión, porque el trece es un número de conclusión, de balance, de pensar cómo he estado aprovechando, y ahora imagínense este trece potenciado, porque estamos en el ciento treinta. En este trece potenciado, sobre todo reflexionar todos los aprendizajes que hemos tenido cada vez que vamos a Miclan, y darnos cuenta de cómo el, el aprovechamiento de nuestra vida es fundamental para poder generar trascendencia. Trascendencia, hablado desde, estrictamente desde, desde un punto de vista que no implica que dentro de cien años acuerden de cuáles eran mis gustos, o cómo era mi cara, o si estaba yo medio calvo, o este, cuántos kilos pesaba, eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia que en cien o doscientos años se acuerden de mi nombre, se acuerden de mí, vean algo y digan que yo lo hice, eso no tiene la menor importancia. Lo importante es que esas acciones se queden de la manera que sea. La primera trascendencia es, en parte, tener justamente hijos, como lo veíamos en la imagen superior, la imagen de, de, de signo, pues el personaje que está expulsando ese líquido que da la vida, que lo cual para nosotros hay, y es en pecado, y es algo que ni siquiera no puede, no puede uno ponerlo en el buscador, porque el buscador nos prohíbe todas las palabras que tengan que ver con sexualidades. Es pecado, es vetado, es diabólico. No, 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 realmente debemos adquirir otra dimensión de todo eso, porque es esencialmente humano. Entonces, lo primero que dejamos, una de las primeras formas de trascender es esa, dejamos vida. Pero también esas acciones, nuestras acciones incluyen en los demás, tienen una repercusión en los demás, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Si no hubiera pasado esto, yo no hubiera, no hubiera ocurrido tal cosa, y veo uno de los rebotes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, este, con mis amigos, es directo, ¿no? Este, simplemente con, con un amigo de toda la vida, como es Gerardo, este, si no lo hubiera conocido a él, simplemente mi hijo no existiría, ¿no? Porque a través de, sí, porque a través de ti conocí a la mamá de mi hijo, ¿no? Tú la presentaste, bueno, indirectamente la conocí a través de ti, ¿no? De tu grupo de amigos. No, pero así te das cuenta cómo, cómo, cómo nuestra trascendencia es muy grande en la vida de los demás. Por lo tanto, y te digo, no es eso de que, ay, si me hagan una estatua y recuerden cómo era yo dentro de cien años, todo eso no tiene ninguna importancia. Es la trascendencia real, lo que vamos a dejar en esta, en este fluir humano. Y por eso es que la conciencia de la muerte y estos puntos en donde terminan ciclos, donde se cierran etapas, donde estamos ante, es como estar en la, en la cima de una montaña que ya ascendimos y estamos en la punta y ahora vamos para abajo en el tonal Poguali. Ya estamos en la cima del tonal Poguali. Vale la pena reflexionar y entender qué tan bien o qué tanto hemos aprendido a aprovechar ese flujo vital, ese tona, qué tanto no hemos hecho caso al autosacrificio para aprender que todas esas cosas que hacemos diarias se quedan, tienen impacto, generan trascendencia, qué mejor hacerlas con conciencia para que esa trascendencia tenga mucho más beneficio a todos los que están a nuestro lado. Así que también hoy dentro de este color blanco, dentro de estas tonalidades del Mictlán, también está presente la belleza, fíjense nada más, el señor Tlahuizcalpatecutli hoy está acompañándonos y también está esa posibilidad de depuración que creo que era una de las ambiciones más grandes que tenían los pueblos antiguos de México, que era la que se refleja Sinteotl. A través de esas mazorcas de maíz que reflejan a Sinteotl, lo que nosotros estamos viendo es que tiene ahí la cabeza de colores, estamos viendo la depuración del ser humano, o sea, les ponen carita, lo cual nos remite a pensar que es un ser vivo y como se los he contado, como aparece en el mural de Kakashla, también ahí podemos encontrar que son de plano ya cabezas humanas, de tan estrecha que es la vinculación entre el ser humano y el maíz, precisamente por eso yo creo que la metáfora de esta de que estamos hechas del maíz, tiene que ver más allá de que es el alimento primordial de nuestros pueblos, el que nos ha salvado la vida cuando hay épocas de escasez, el que constituye la base de alimentación y que le da sentido a eso que hoy llaman comida mexicana, más allá de eso existe filosóficamente para los antiguos mexicanos el concepto de depuración que está ligado estrechamente al maíz, que es un ser depurado, un ser que el ser humano modificó, 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 utilizando precisamente esas posibilidades de organizar el tiempo y el espacio, logró modificarlo hasta convertirlo en un alimento básico. Entonces el ser humano constituía lo mismo, la posibilidad de transformarse, de depurarse, de cambiar. Entonces para mí este tonal y de verdad es muy emocionante estar llegando una vez más a esta mitad, a este centro de la cuenta de los 260 tonales y estar consciente de esa importancia que tiene la presencia de cada uno de ustedes aquí, la presencia misma mía y precisamente por eso es que aunque en días como cualquier otro te puedes llegar a sentir cansado para levantarte y pensar lo primero que tienes que pensar en la mañana es en el tonal y reflexionar acerca de eso, creo que parte de lo que nos mueve es precisamente la idea de que de que esas acciones no se van a quedar en el aire. Escucho las palabras de quienes nos acompañan y a quienes les tenemos un gran aprecio y nos damos cuenta que pues todas esas acciones no se quedan en la nada, tienen repercusión, van a tener un impacto en la vida de todos ustedes, positivo, y creo que eso es lo que más a todos los que estamos en Caltonac nos motiva a seguir, nos genera una enorme responsabilidad para pararnos aquí, por eso toda la información que nosotros les compartimos, esa información que hemos trabajado por años, no son ningún cuento, son información que hemos trabajado durante quince años de nuestra vida, le hemos dedicado, quienes nos conocen saben lo apasionados que somos cada uno de nosotros, y también el hecho de que pues todos defendemos esa forma de vivir, esa forma de pensar, y por eso estamos aquí. Así que bueno, todas estas reflexiones me plantean este centro, este centro de la trecena, este perdón, este centro de la cuenta completa, plagado de tantos signos tan importantes, y por si fuera poco con el signo de la belleza, y por si fuera poco con este evento que nos tocó ver, que nos pone también en contacto con ese mundo que creemos ya tan descubierto, y que en realidad apenas conocemos una pequeña porción, hay mucho que descubrir en la vida que nos quede, y para eso está mi clan, y para eso está ese acompañante, el perruno que nos va a seguir hasta la vida, hasta la muerte, yendo a esos territorios a conocer y a conocerlos. Así es, esta trecena, recordemos que nos puso a Mictantecucli y a Tonatiu, ¿no? Juntos, entonces yo pienso, estamos ya saliendo de la trecena, y tal cual, si lo vemos así en el avance, bueno, fuimos desde trabajar nuestro Mictlan, encontrar esas respuestas que andábamos buscando, hasta posicionarnos en el punto de Tonatiu, y vamos a salir como ese sol, vamos a renacer. Ayer hablábamos de lo importante que es reestructurarse, ¿no? replantearse las ideas, y hoy has dicho algo muy interesante, Rolando, sobre la tecnología, ¿no? Sobre estos dispositivos que dice una psicóloga, son el dios pantalla, le llama a ella, y ciertamente nos atrapan, nos quitan esa oportunidad de sincronizarnos, de ponernos en armonía con la naturaleza, porque nos consumen mucho tiempo y mucha atención, y cuando hablabas de los niños, ciertamente hoy yo creo que a nosotros, los adultos, porque esos niños y esos jóvenes, pues son resultado del ejemplo que hemos dado los adultos, entonces hoy nos toca como adultos tomar, ahora sí que las riendas de de nuestra existencia, pero con aras de ser ejemplo de cambio, de ser ejemplo de que hay algo más, aparte de estar metido tanto tiempo en el celular, la tecnología hay que saberla usar y hay que controlarla, porque ciertamente nos permite, por ejemplo, como en el caso de Caltonac, llegar a muchos hogares, a muchas personas, pero hay que usarla con sabiduría, entonces hoy que tenemos a Quintley, pues decidamos ser esos guías que inviten a un cambio, y ese cambio tenemos que mostrarlo primero, no podemos invitar a alguien sin ser nosotros mismos ese cambio, recordaba ahorita que decías de los cuentos, yo les he leído cuentos de un libro que se llama Aplícate el Cuento, y hay uno muy bonito que habla de Gandhi, dice que una mujer llegó con su hijo y le dijo a Mahatma Gandhi, mira mi hijo padece diabetes y no quiere dejar de consumir el azúcar, por favor, tu gran maestro dile, a ti te va a escuchar, dile que ya no coma azúcar, entonces Gandhi se le queda viendo a la mujer, al niño y le dice mira, llévatelo y tráelo en 15 días, en 15 días me lo traes, y se va la mujer y pasan los 15 días y cuando regresa, pues le dice aquí te traigo a mi hijo maestro como me dijiste, ya pasaron 15 días, entonces Gandhi se le queda viendo al niño y le dice ya no comas azúcar porque es mala para tu salud, entonces la mujer se le queda viendo y le dice oye pero si eso le ibas a decir, porque me hiciste que me lo llevara 15 días, no le pudías haber dicho eso desde la primera vez que te lo traje y le dice hace 15 días yo comía azúcar, entonces qué importante es si vamos a hacer guías, ser primero el cambio, y como bien dijiste también rolando todos los elementos y como mencionaba Gerardo también, la luna, todos estos pues son marcadores naturales que nos, que cuando tú ya estás en la cuenta que lo cuenta todo y completamente en armonía con la naturaleza, los aprecias de manera diferente, te significan, te reestructuran, te mueven todo ese tona con el que naces, no, que también el maíz pues te acerca a esa parte mágica de la cuenta, recordemos que el maíz también se ocupa para lanzarlo y hacer predicciones, no, a entrar a ese juntarse, a este, como te diré, ponerse muy junto de lo divino, entonces a través del maíz se logra y pues si es nuestro alimento, estamos pues desde adentro, desde nuestro ser, estamos muy conectados, si esa es nuestra idea y nuestro propósito, pues imagínate lo logramos cada vez más, yo escribí algo en relación a los sucesos que vivimos desde hoy en la madrugada con la luna roja y después de estas partes que yo escribí, los voy a conectar con un relato, unas palabras de Jodorowsky que se llaman domesticación, les digo el título para que vayan viendo el trance de una, de unas palabras a otra y dice así, vagando en soledad, abrazada por Sitlalinícue, entre estrellas con distintos nacimientos, siempre cambiante la luna plateada, hoy de ocelotada a roja, tonada, compañera que conoce mis sentimientos, me inspira, me hace suyo y la descubro en mi mirada, soy presa de su domesticación, y aquí las palabras de Jodorowsky, que el gesto corresponda a la cima donde reina tu conciencia, con la delicadeza de una brisa, manipula los objetos como si fueran mariposas, respeta el fuego de la hoguera pero también sus cenizas, demuele el muro que serpentea entre dentro y fuera, no observes lo que acontece, disuélvete en el acontecer, no exhibas tus sentimientos, disimula el redoble de sus latidos, no muestres lo que hoy eres, sino lo que mañana serás, no trates de revelar lo que sabes, sólo insinúa lo que sospechas, búscate en lo que crees no ser, y creo que esta coordenada nos invita a eso, si vamos a renacer, porque ya estamos saliendo de esta trecena, pues que verdaderamente seamos guías, seamos muestras del cambio, de lo que es ser de Anáhuac, a través de esta cuenta que lo cuenta todo. Muchísimas gracias, Emily, Rolando. Vamos a continuar entonces ahora con la imágenes de pronóstico que es ahí donde también encontramos muchas de las reflexiones que redondean y complementan la interpretación y la enseñanza que nos deja cada tonalí. Vemos justamente la parte de abajo, una escena que también refuerza mucho esta idea de cambio, y el cambio pues hoy está presente sencillamente en el hecho de que estamos llegando al final, a la mitad de la de la cuenta, y por lo tanto al final de la primera vuelta, la primera mitad, esto implica pues definitivamente un cambio de rumbo. De hecho, en las imágenes de trecena, ahorita lo van a ver, lo van a constatar, estábamos transitando de la izquierda hacia la derecha, en la lectura del documento que nosotros utilizamos como base para nuestro estudio, que es en Gorgia, y al transitar a la siguiente trecena, cambiamos de rumbo de izquierda a derecha. Así que sí, esta imagen nos indica también ese cambio de status quo, ese cambio de estado, que en este caso el hombre está sentado en el en el dentro de este cali, y este cali está derrumbándose, se está cayendo, está quemando, se está derrumbando, y el hombre está ahí en medio de ese derrumbe, de ese cambio de estado, precisamente, porque el cali al ser ese lugar de resguardo, ese lugar de de confort, y de de cobijo, de techo, y de y de protección, pues de repente ya no lo es más. Entonces, al derrumbarse, al ser destruido, pues este hombre pierde esa estabilidad, pierde esa esa seguridad, ese confort, ese ese techo, y se ve obligado a cambiar de rumbo, a cambiar de 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 estado, y ponerse en movimiento. Lo hemos mencionado, y y y y y y a y a este se ha visto sincronizado por en en otras en otras coordenadas interesantes también, pero siempre alude al cambio, pero el hombre no está asustado, no está corriendo, no está en pánico por el por el suceso, al contrario, está plácidamente sentado, observando prácticamente este suceder, este tránsito, este cambio, de manera serena, porque él sabe que hacia adelante viene movimiento, hacia adelante viene un cambio de estado, pero él ya está preparado precisamente para para lo que venga. Y la parte de arriba también se refuerza esa cuestión, pues que toca este hombre con esa serenidad y con esa preparación, con esa con ese cultivo que ha tenido ya a través de todo lo que ha venido ejerciendo como como guerrero en su vida, pues ya ha obtenido la 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 recompensa y él está enseñorado, ya está en el Iqbali y los señores en ese lugar de autoridad, en ese lugar de poder, pero no es el poder que se obtiene o que o que actualmente decimos la búsqueda del poder, que en realidad es la es la búsqueda de ver quién a Gandaya más, no? A ver quién es más Gandaya, a ver quién es más ratero, a ver quién es más más ladrón o más asesino. No, este es un poder real, un poder que se obtiene mediante las virtudes que vas puliendo a lo largo de tu vida, te vas volviendo más más impecable en tus acciones, te vas cultivando literalmente así como sin teo y entonces es que obtienes la posición de privilegiada, la posición de mando, la posición de de autoridad que este hombre tiene ahí porque pues está sentado en ese Iqbali, está perfectamente ataviado el señor y tiene su cabeza llena de flores, tiene una diadema florida de la que además salen lenguas de fuego representadas por esas, al parecer por unas plumas o las lenguas de fuego. En todo caso, ya sean plumas o sean lenguas de fuego, están indicando que de esas flores además sale algo, algo extra, ese fuego o esa belleza de un pensamiento que es florido, un pensamiento que es claro, un pensamiento que es creativo. El hombre también, al igual que el de abajo, está cruzado de brazos, está cómodamente sentado, disfrutando precisamente de esa, pues de ese logro que ha tenido a través de su pulimiento como ser humano. Enfrente de él está el tepostli, un hacha que está ahí, está de cabeza, curiosamente, no la está blandiendo, sencillamente está ahí en frente de él, al parecer como parte también de una ritualidad, de una ofrenda, como si también fuera parte de las ofrendas que están a su alrededor, como la olla de los tamales que está arriba de su cabeza, la patita del animal que siempre hemos mencionado, pues evidentemente representa ahí la carne de un animal que va a ser consumido y que fue sacrificado para la ocasión y debajo, pues también la a la aparición siempre del de la tinaja del pulque con el chalchuhite, que lo que nos está indicando es precisamente que contiene un líquido precioso, un líquido sagrado. Así que bueno, tenemos aquí el cambio y el y el cultivo del ser humano, este que está en una situación en la que está a punto de iniciar ese cambio porque lo está viendo suceder, lo está esperando, de hecho, lo está viendo ahí y el de arriba quien ya de alguna manera podemos ver que ya ha obtenido los beneficios de ese cambio, de ese trabajo, de ese autosacrificio y de esa impecabilidad del guerrero que lo ha hecho llegar a esa hasta esa posición de autoridad. Tenemos una clara continuidad en las imágenes mánticas, las imágenes de pronóstico del tonalama porque apenas hace unos cuantos tonales, hace 19 tonales en Chicome o Somatli tuvimos una imagen muy similar porque solamente hay dos ocasiones en las que un cali aparece en la tira inferior de imágenes mánticas y esta es una de ellas, la otra precisamente ocurrió en ese tonal y que les digo en Chicome o Somatli también, era muy parecida a la escena, casi idéntica, la única diferencia es que en esa ocasión el personaje tiene un atado de leños en frente de ellas y en este no, pero al final en este caso, bueno, en el otro tocaba justamente del bisagra y nos estaba proponiendo un momento de transformación, en este caso tenemos un segundo momento de transformación en esta vuelta de 52 días y en este caso nos está sirviendo de cierre, nos está indicando que en este final de trecena, en este final de vuelta, tenemos la posibilidad de hacer esos cambios radicales, esos cambios profundos, esos cambios de que que realmente si nos apegamos al simbolismo que está ahí, lo que nos está recordando es esa capacidad que tenían de emigrar los pueblos, de, de, recuerden que todas las ciudades están construidas, ordenadas a través de Tonalpohuali, todas las ciudades, todas las que que ustedes conozcan arqueológicas de hoy en día, estaban ordenadas a través de del Tonalpohuali y precisamente se destruían los calis y la gente se iba y en otro punto marcado, elaboraban otra ciudad y comenzaba una nueva historia. Lo que nos están diciendo es que eso es parte de nuestra vida también, la posibilidad de movernos, a lo mejor no físicamente, a veces sí, a veces toca, pero en este caso no necesariamente, simplemente se nos está pidiendo que seamos capaces de, de dejar atrás y de pensar en que somos seres nuevos constantemente, nos guste o no. Siempre nos estamos renovando, nuestro cuerpo constantemente está en renovación, en cambio, no somos la misma materia que estaba hace, hace, en mi caso, hace casi 50 años, ¿no? No, ha cambiado y es hay que estar dispuesto al cambio y el cambio es además saludable, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar. Por eso tenemos al personaje en la parte superior que está ataviado, recuerden que parte de lo que nosotros hacemos este a la hora de prepararnos para el ritual es ataviarnos, es sentir ese cambio, lo que lo que les he comentado algunas veces es cómo nosotros para que el ritual tenga un efecto, una clave para que ese ritual tenga efecto es sacarlo del tiempo ordinario y convertir ese tiempo del ritual en un tiempo de un que se convierta en parte del tiempo místico, del tiempo de los dioses, del tiempo de los númenes, del tiempo eterno, del tiempo primigenio. Por eso es que tenemos que establecer todos esos marcadores y poner un inicio y un final en nuestro ritual. Ponerte tus mejores ropas, por eso a mí me encanta en estas, en cada una de estas mañanas poner incluso luz de color distinto para sentir que no estoy en mi vida ordinaria. Estoy en un momento especial del día, un momento donde donde se corta el flujo de las notificaciones de WhatsApp y de este de el camión que pasa comprando el cierro viejo, estoy saliéndome de eso. Estoy en un tiempo distinto, mis ropas lo dicen, mi estoy peinado, estoy arreglado, tengo mi collar puesto que es uno de los objetos que más aprecio, está aquí. Entonces todo eso me va a marcar, me va a poner en un contexto distinto, me va a hacer sentir precisamente que el flujo temporal no se está yendo así, sino que yo tengo precisamente el control del flujo temporal, el control de mi pensamiento, que está perfectamente retratado en este personaje que tiene una corona de flores, de las cuales están saliendo plumas, que a vez también representan esas lenguas de fuego, ese pensamiento que está verdaderamente lleno del tona. El tona hemos conseguido que el tona llegue hacia ahí, hacia el pensamiento, hacia las ideas. Ahí es, le hemos dado un buen aprovechamiento entonces, para eso hemos estado trabajando. La autoridad, como bien lo mencionaba Gerardo, la autoridad en este caso es distinta, como la tenemos que ver. Yo diría que prácticamente hay que estar listos para la autoridad, para que en el momento en que nos toque dirigir, nos toque regir algo, porque siempre nos va a tocar regir en las áreas en donde somos especiales, especialistas, en donde más conocemos, ahí nos va a tocar. Si nosotros conocemos un camino, pues vamos a ser guías. Entonces lo que se nos pide también es estar listos, ser guerreros, estar listos para que el momento que se demande nuestra capacidad como autoridad para conducir algo, tengamos la posibilidad de hacerlo. Todo eso en un contexto puramente ritual, con el pulque, con los tamales, con la pieza de carne de casa, con todos estos elementos que nos hacen pensar y nos hacen entrar en ese tiempo místico que tenemos que dedicarle todos los días a nuestro propio ser. No es que estemos haciendo un honor a un ser imaginario. No se trata nada de eso. Estamos viendo lo tangible. Estamos viendo verdaderamente lo tangible, pero lo que realmente pasa desapercibido. Todo lo que podemos medir, todo lo que podemos calcular, la hora a la que va a salir el sol, la hora a la que se va a meter, determinados fenómenos que son predecibles, bueno, esos están ahí, pero todo lo no predecible de la vida se puede entrever a través del tonaco. A través del tonalama. Entonces, todas estas reflexiones son parte de mi clave, son parte de la coordenada de hoy, son parte de ese tiempo que nos va a tocar vivir. Nosotros en Caltonac le vamos a hacer, además a todo esto, le vamos a añadir un elemento adicional haciendo hoy, dentro de unas horas, la reflexión sobre la trecena nueva que comienza y que además, como se les decía yo al principio del programa, tiene una continuidad perfecta. Ahí está esa imagen maravillosa que, como bien decías, Gerardo, ya va para el otro lado. Ya llegamos a la mitad del total Poguali, todas las imágenes, se acuerdan todas las imágenes de trecena, veían de derecha a izquierda, bueno, como ya terminamos esa tira inferior, subimos y comenzamos a avanzar de regreso y ahora todos los números van, los regentes van a ver de izquierda a derecha. Y los glifos. Así es, exactamente, como está aquí la soltera. De hecho, en esa lámina es la única donde se conecta el Matlácti One James Quintley con el Zeus o Matli. Están pegaditos. Y ahí tras continúan, ¿no? Y ahí se van, ahí se van, ahí se van. Entonces, estamos ante un momento de cambio, un momento importante, un momento de reflexión de los 260 tonales, pero también en un momento de reflexión de esta vuelta de 52 tonales que hemos terminado en esta, que estamos cursando y en el cual, pues, hemos invitado a que todos se propongan cosas que realizar. Entonces, vamos cambiando juntos, vamos transformándonos juntos, vamos a darle la importancia a cada tonal y de nuestra vida, la importancia a esa energía de la cual tenemos disponibilidad para cada jornada y aprovecharla, darle un uso adecuado, tomarnos en serio la vida, tomarnos en serio el amor que tenemos por todo lo que nos rodea, que para eso está Isquintly hoy, para recordar a lo que amamos, a los seres que amamos y que están junto a nosotros, esos seres que comparten toda nuestra vida, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, y por supuesto también todos nuestros compañeros que son seres vivos y que están a nuestro alrededor. Toda esa conciencia viene impregnada hoy y nos debe motivar al ritual de esta noche, a pensar en todo eso, y a por ellos, por todo lo que está ahí, por todos nuestros amigos, por todos los que tienen importancia, tomar ese control de nuestra vida y asumir esa autoridad, tomar ese teposte, porque mañana, en el trabajo que empieza mañana, con la próxima trecena, lo vamos a necesitar. Sí, fíjate que recordaba cómo en las reflexiones que hacen sobre, ahora sí que los expertos sobre los mitos, hablan de ese camino que emprendes, ese ir hacia tu destino, hacia el encuentro de tus verdades, y luego lo rico que es poder regresar transformado, ¿no? Y ahorita que reflexionábamos sobre el sentido que llevan las imágenes, bueno, ahora vamos al regreso, vamos a otros, a la otra mitad, y ya vamos más fortalecidos, sin duda alguna. Vamos a seguir caminando, rompiendo paradigmas, vamos a ir dejando nuestra antigua morada, ¿no? Como bien lo vemos en las imágenes mánticas, vamos caminando, y también a veces vamos abriendo la brecha, para ser nosotros mismos, pues debemos ser libres, y ser libres significa tener las ideas propias, la propia construcción de la realidad, que no es de nadie más que de uno mismo, ¿no? vamos a renacer como un sol, vamos a ser cuidadosos con nuestros juicios, entendiendo que somos lo que dictan nuestras creencias, y que cada uno, cada otro, es solamente nuestro espejo. Entonces vamos a, como el hombrecito de arriba, vamos a sentarnos en ese hipali, a reflexionar, vamos a colocarnos todas esas flores que hemos ganado durante este andar, a través de la ritualidad y el autosacrificio, hemos conseguido flores maravillosas, de diferentes formas y colores, entonces vamos a, vamos a sentirnos orgulloso, orgullosos de lo logrado, vamos a elegir el alimento que nos vamos a dar, que vamos a leer, que vamos a ver, que cosas nuevas vamos a practicar, que vamos a sumar a nuestras, a nuestro día a día como parte de nuestras rutinas, ¿no? Vamos a agregarle un elemento nuevo, vamos a atrevernos a ser diferentes y a mostrar todo lo que hemos ganado a través de todos estos días. Pienso que esa, eso es lo que las imágenes mánticas a mí me generan. Esta ritualidad y este autosacrificio que es constante, ya sea en lo individual o en lo colectivo, pues forja nuestro carácter, nos fortalece la voluntad para que podamos en esta coordenada que empezará al mediodía, pues yo les comparto el conjuro de lo que yo me voy a decir y si a ustedes les gusta, pues adelante, esta es la ofrenda que Caltonac la podía hacer de Anáhuac les brinda el día de hoy. Yo soy lo que Matlacli Juan J. Escuintli es, luego yo soy amor incondicional, generosidad, lealtad. Más aún, yo soy el gozo de recorrer nuevos caminos y con mi Tantecucli, yo soy transición, herencia, memoria, inteligencia. Yo soy el flujo fácil a través de los procesos de transmutación. excelente, muchas gracias Lili. Pues sí, estamos en la mitad del tono Pohuali, con esta coordenada tan particular, hasta con sucesos astronómicos incluidos, ahí marcando precisamente como marcadores temporales relevantes que nos indican la sincronía que existe en todo a través de la cuenta del tono Pohuali. Y bueno, pues los invitamos el día de hoy a las tres de la tarde, como ya mencionó nuestro compañero Rolando, a la lectura de Tresena, de la imagen de Tresena, CEO Somatli, hoy a las tres de la tarde, aquí mismo por Caltonac. Así que los esperamos, dentro de pocas horas daremos de nuevo la oportunidad de reunirnos nuevamente para poder hacer esta reflexión, para que nos enteremos de qué es lo que nos habla, qué temas alude la imagen de Tresena, y por lo tanto enterarnos cuál es el contexto que va a revestir y a colorear en los siguientes trece días. Así que si mis compañeros no tienen ningún otro comentario adicional, podemos despedirnos. Les agradecemos mucho su atención, como siempre, les recordamos que compartan, que comenten, que nos lean, que nos escriban, que pasen en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, y en Facebook e Instagram, donde pueden leer, ver nuestras imágenes, reflexionar también, compartirlo, y bueno, pues les dejo un fuerte abrazo, que tengan excelente día, y un muy, muy, muy provechoso tonal. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen tonal y para todos.